Dying Fetus me habló para grabar este disco. John me dijo, quiero que tú grabes todos los sweep pickings porque me gusta cómo los haces de limpios. Pero yo le dije humildemente, a mí no me incluyes en los crepes. Entonces grabaste tú ahí. Yo grabé, pero les dije, a mí no me incluyes. Yo no soy pausa. ¿Alguna vez han notado por qué Antena y Hombre Sintetizador suenan muy diferentes? Bueno, aquí les tengo la respuesta. Es un disco que no van a encontrar nunca porque en realidad yo grabé las guitarras. Solo que, bueno, al final hicieron un poquito de edición. Luego me sacaron a mí de la banda y me tiraron a chetas, pero... ¿Chetas no? No, 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 soy yo. No, 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 soy yo. ¿No? ¿Tenías como dos? No, soy yo. Y yo le dije, James, no es posible. Esta música no es suficiente para mí. No puedo entrar en tu banda. No importa los millones que me quieras ofrecer. ¿Cuál James? No es para mí. James Headbeat de Metallica. ¿Quién más, obviamente? ¿Estás leyendo? Tontería, esa música para tontos. Esta es una Kurt Cobain Jackstown, pero esta es la de Kurt Cobain. Él me la dio a mí. Un día estábamos platicando. Estábamos en el Corredor del Arte. Fui a comprar el... Pero ya sacaron. Fui a comprar el Corredor del Arte. Bueno, me la compró Cobain. O sea, la vio y me dijo, eh, carnal, está bien chida la carga. Pero esa es la mexicana, ¿no? No, no, no. Sí, 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 sí. No, güey. ¿Sabías que yo en realidad hice esta guitarra? Aquí está mi logo. Si me ven mi firma. Bueno, no puedo enseñar la firma porque luego... Yo la hice. Yo soy Nick Johnston. Yo tengo un casco de astronauta. Mira.